Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Bizarro. Les mandamos un muy cariñoso abrazo, Roberto y yo, en donde quiera que estén. En su carro, en su casa, en su trabajo. ¿Dónde más podrían estar, Roberto? Yo les mando un cariñoso abrazo. ¿Por qué, güey? Una palmadita, o sea. ¡Ah, mames, güey! ¿A quién le doy un cariñoso abrazo? A mí, güey. A ti nunca te doy un cariñoso abrazo. Hijo de tu puta madre. Saliendo de aquí te voy a pedir un cariñoso abrazo. Yo no soy un tipo que da cariñoso abrazo. ¿Y si es la última vez que nos vemos? Me dolería no haberte dado un cariñoso abrazo. Pero asumo que no va a ser la última vez. Pero sabes a dónde voy yo en la tarde, ¿verdad? Sí, podría ser la última vez que te vea, güey. Pero bueno, asumir ese riesgo. O sea, las probabilidades... ¡Qué basura, güey! A pesar... Me abrazo con Héctor, tú no te preocupes. A pesar de que hay más riesgo de que no vuelvas que los otros días, no es tanto tampoco. Ah, sí, sí. Siempre la estoy mamada. Marginalmente. Sí lo forzé, sí lo forcé un poquito. Es marginal. Pero quizá debería, la verdad, quizá debería. O sea, sí es algo que... Aparte, acuérdate que el abrazo libera oxitocina. O sea, hay tal cosa. Hoy en día, como terapia de abrazos, güey. Ya. Yo lo hago con mis hijos. O sea, con mis hijos chiquitos, les digo, Luca, ven para acá, necesito terapia de abrazos. Y nos abrazamos por lo menos 20 segundos, de manera no interrumpida. Quizá me hace falta tener hijos. Y al Chile se siente bien bonito, güey. O sea, no es por nada, pero hay cosas que no se reemplazan de la relación física. O sea, yo no soy una persona que abraza en general, pero sí he hecho un esfuerzo para familiares dar abrazos, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Pero con tu pareja, por ejemplo? Sí, también. O sea, con gente en ese primer círculo, ¿no? Ya, ya. Amigos es... Sí, sí, sí. Está más rarito. Sí, está raro. Es suficiente con una palmadita. Le tienes que dar unos mezcales primero. Sí, le tienes que dar unos mezcales. Luego ya se pone hoggy. ¿Ah, sí? No, no soy hoggy. Se pone horny. Tenemos un amigo que sí es muy hoggy y sí me causa mucha incomodidad. Sí. Pero solamente en esa primera línea. A una persona que si bien estimo porque nos consume, pero nunca ha interactuado en mi vida, no le voy a dar un abrazo cariñoso. O sea, cuando te piden fotos, ¿no te piden abrazos? ¿O lo haces de manera? O sea, si me piden, sí lo doy. Es que siento que todo tu lenguaje corporal es no me toques. Y generalmente la gente respeta eso. Sí, sí, sí. Es que el mensaje es muy claro. Pero si alguien te pide un abrazo, sí, lo doy también. Sí, sí, sí. Pero no quiero. O sea, no... Preferirías no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, con una persona desconocida estoy de acuerdo contigo que es medio raro. Pero bueno, les mandamos un afectuoso saludo. Una palmada. Una palmada. Una palmada y un nod. ¿Cómo es? Sí, un asentamiento, ¿no? Un asentamiento. Eso es asentar, ¿no? Sí. Sí, un nod así de... Y eso, y no quiero que eso se traduzca que no me importa. Hay una diferencia muy grande entre... Aprecio mucho que estén aquí presentes. ¿Hay una diferencia muy grande entre nod para abajo y nod para arriba? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver. Nod, como que aún... O sea, es muy sutil. Pero merga, güey. Es una gran diferencia, güey. Es como... Esto es como que... Y abajo es de aquí. Y abajo es de aquí. Sí, sí, sí. Es distinto. O sea, abajo es afirmar. No lo he verbalizado, pero sí hay algo ahí. Grande, ¿no? O sea, hacia abajo es como afirmar y hacia arriba es dudar. Es cuestionar, ¿no? Incluso hacia arriba es de que, ay, qué pedo, ¿cómo andas? O sea, cuando te topas a alguien, no le haces así, le haces... Sí. O sea, por ejemplo... Es que, güey, que... Siento que en estos gestos sutiles la sociedad funciona. Sí, sí. O no. O no, ¿sabes? Es de que... Eso es lo que te puede hacer un inadaptado. Ah, cabrón. Que no puedas entender ese lenguaje. Lo que estaba pensando ahorita es de que tratar una semana entera de usar el nod al contrario. Sí. No, sí. ¿Cómo sería esta semana? ¿Sobrevivirías una semana usando el nod al contrario? Yo sí soy muy nodero. Muy, muy nodero. O sea, para mí el nod evita mucho contacto, güey. Sí. Imagínate una semana entera usando el revés. Yo cuando veo a alguien conocido, me le quedo viendo, pues sé que eventualmente va... Vamos a... Ya, me le quedo viendo y le hago así y ya sé que no tengo que ir a saludar. Ya. Es nomás un... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y ya es... Ahí estás. Sí. Saludos. ¿De qué? ¿De qué, Roberto? ¿Grabamos a rato? No, bueno. Ahí sí sería... A ti sí te contestaría. O sea, a ti sí te veo muy seguido. Sí, sí. Pero hay ciertas personas que no ves tan seguido que son amigos de prepa o de que... Voy a tratar de hacerlo al contrario hoy. A ver. A ver si me funciona. A ver cómo me funciona. O sea, no lo hago dándome cuenta. O sea, no... Sí, se vuelven movimientos muy involuntarios, güey. O sea, el hecho de que me digas, cambia la polaridad de los nods, batallaría porque ya no sé cuándo le hago así, cuándo le hago así, pero sí sale como muy como... Muy automático, güey. Sí, sí, el cuerpo es peligroso. Tengan cuidado, sean conscientes de a quién no dean y cómo no dean. No lo hagas en tu viaje. Ya sé, güey. Pero anda aquí en casa. Mal la idea hacerlo en otro país. Vaya a estar consciente. No mames, qué puto miedo de equivocarme. Imagínate, llevo con el oficial de que... ¿A qué vienes o qué? Sí. De que vienes a trabajo o turismo, güey. Sí. Ahí parece que se la estás amando. Sí, güey. Sí, ya valiste, verga. Sí, ya. ¿Qué dijiste? Sí, ya valiste, madre. Qué peligroso. Algo tan simple, güey. ¿Ya ven? Algo tan simple. Los hilos que sostienen el funcionamiento de la sociedad actual. Sí. Pero bueno, empecemos con este capítulo. Una estafadora robó 100 mil dólares al casarse con tres hombres al mismo tiempo de estar casada con su esposo. Dude, qué tanto vemos noticias de estas, güey. Sí, es bien... Qué pedo, ¿verdad, güey? Tengo miedo de perder nuestra sensibilidad de tanto que vemos estas cosas, güey. Yo creo que estas noticias no son más comunes hoy, pero hoy en día es mucho más fácil que la gente se cuenta. O sea, que la gente se cuenta, pues claro. Claro, claro. A ver. La mujer es de China, de 35 años, estaba casada y con una hija cuando decidió buscar otros esposos. Esto debido a que su actual esposo no le prestaba atención y se la pasaba trabajando. La estafadora sabía que no podía casarse, pues sus otros novios sabrían la verdad. Les inventó que por un tema legal no podía casarse y tenía que mantenerse soltera ante la ley. E insistió que lo importante eran las ceremonias nupciales. Ella quería la ceremonia nupcial, pues sabía que podía quedarse con los regalos y el dinero de los asistentes. Ella contrató actores para que se hicieran pasar por amigos y familiares. La mujer ahora enfrenta 10 años de prisión por fraude, ya que se reveló que estafó a sus otros tres esposos por al menos 92 mil dólares. Actores, obviamente se divorció de su primer esposo y bonita historia. No, por ambiciosa, o sea, fue muy ambiciosa. Eso de hacer una boda con actores fue demasiado. Fue too much. Fue too much. Se le salió a las manos. Tres bodas. Hubiera jugado con el japonés. Respeto por haberlo intentado, güey. Sí, ya sé. O sea, imagínate que te estás casando con alguien, a toda la familia que ya la conoces. Tus redes sociales, güey. O sea, es de que te casas y que no posteas nada o tus otros dos novios no la ven. O sea, esa morra, la tecnología de reconocimiento facial, sí la ponía muy nerviosa. Ah, sí, sí, sí. Por si de repente, oye, ¿cómo que tienes tres IDs únicos? Sí, claro. No, aparte, ¿tenía diferente identidad? O sea, ¿tenía diferentes nombres con cada uno? No lo especifica. Ok. Porque, por ejemplo, digo. Yo creo que sí, ¿no? Pues, me imaginaría. No creo, güey. Debe ser demasiado complejo de sostenerlo. Y era en la misma ciudad, en distintas ciudades. Y tenía una hija, güey. Tenía una hija. Güey, o sea, está bien compleja la situación. O sea, está muy complicado, güey. En la ciudad de vivir estresada, güey. ¿Hay maneras más fáciles de ganar 100 mil dólares? Sí, claro. ¿Tú crees? Bueno, no, no sé. Es que no vale la pena el vivir tan estresado por 100 mil dólares. El hecho de que estas cosas pasen, para mí, es como justificación implícita de que cada vez es más difícil conseguir 100 mil dólares. Sí, creo que tienes razón. O sea, porque si no... No harías eso. No lo harías, ¿no? O sea, no serían tan comunes estas estafas, güey. O sea, como que tiene que haber, ¿sabes? Como si bajaran la barra de decir, digo, ¿qué tantos robos de bancos hay? Es que también la pregunta sería, ¿es más fácil conseguir 100 mil dólares manteniendo un estilo de vida similar? Porque quizá podrías argumentar que existe un camino para conseguir 100 mil dólares. O sea, porque si yo te digo, bueno, puedes... O sea, no es que nunca es cualquiera. Siempre es contextual. O sea, siempre es para una persona en específico. Porque aquí también, por ejemplo, juega el hombre que es mamá, soltera, es mujer. Es suficientemente atractiva para traer a tres hombres de poder y de dinero para que le den dinero. Tres hombres que sean, además de ricos, manipulables. ¿Sabes? Como que, claro que es contextual y tiene que ver solo con ella puntualmente. Pero a lo mejor a ella le dicen, oye, pues puedes ganar 100 mil dólares si ves ocho horas de anuncios durante tres años de todos los días de tu vida. O manipular a tres hombres y jugártela a caer en la cárcel. Sí. O sea, yo creo que diferentes... A ver, también es verdad que somos muy malos juzgando los riesgos. Le puedes buscar también la adrenalina. O sea... Esa es otra cosa. El joassance. O sea, las ganancias secundarias, ¿no? Como el goce. O sea, todo aquello que se produce como placer a través de lo inmediatamente no placentero. O el placer que se obtiene del dolor. El placer que se obtiene de la desviación del camino. O sea, es verdad que hay muchas cosas que son como difíciles de contabilizar. Y lo otro también es que creo que somos mucho más malos de lo que pensamos en juzgar las situaciones en las que nos metemos. A mí me gustaría, por ejemplo, a esa señora monitorear su ritmo cardíaco resting. O sea, su resting heart rate. A ver qué tanto estrés... O sea, con qué tanto estrés está lidiando en su día a día. ¿Tú crees, güey? Porque si fuera una persona que no tuviera una alteración considerable... A lo mejor es sociópata. Mi respeto. A lo mejor es sociópata. Ajá, yo creo que debe ser una sociópata. Si está todo el tiempo pinche estresada, dices, bueno, pues quizás se repitió de haber hecho esto. Claro, claro. Porque es verdad que si no se altera con esto o si esto no le produce ansiedad, pues a lo mejor es una persona o neurodivergente o que tiene alguna, no sé, dificultad de producción de neurotransmisores o lo que sea. Por otro lado, o sea, lo estaba pensando, o sea, hay muchos trabajos que para ganarte 100 mil dólares tienes que tener ritmo cardíaco acelerado. Sí. O no duermes tranquilo. Sí, sí, sí. O sea, seguramente... Eso está puesto en el... Ese es el pedo, güey. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, estoy seguro que si, no sé, güey, X por usar un ejemplo, de que vendes seguros, ¿no? Y hay una persona que tiene una puta demanda pendiente y te compró el seguro a ti y está pendiente de tu comisión y está atravesado tu nombre y la madre. Debe ser ojete también, güey. Sí, ahora mi amigo con el que fue a Las Vegas trabaja en un hedge fund de Nueva York y el algoritmo que él diseña o que él diseñó junto con otro equipo lo ponen a prueba en el mercado manejando un portafolio de dinero considerable. Ya. Y es un riesgo, cabrón, de estar todo el tiempo checando que el mercado no vaya... De qué ver, nos acabamos de perder 100 millones de dólares. Güey, sí. Digo, no son míos, pero alguien me va a matar. O sea, necesitas un perfil. O sea, no son tuyos de él, no en específico, pero de los partners sí son, porque están obligados a también invertir su propia lana. Pero yo sí digo, no mames, qué puto estrés. Pues, güey, por eso, pinche profesión que está llena de drogas y excesos. Este bato juega a póker y es pinche sangre fría. Pero te digo algo, o sea, como que es lo raro ahí la relación dialéctica que existe entre la personalidad de la persona y los trabajos que escoge, ¿no? Es como que normalmente te das cuenta que es gente adicta, que le gusta el riesgo, ¿sabes? Es como que están ahí porque no... Deli, güey, ¿sabes? Entonces también podrías argumentar que esta señora... También es algo así. Claro, güey. O sea, le gustaba el desmadrito. Le gustaba el desmadrito. Igual que la otra chava que regresó a Anillos de Compromiso o el japonés que tenía 33 novias. O sea, es más que solo el dinero. O sea, hay algo de su personalidad que también como que los seduce a este tipo de cosas. Pues bien por ella, güey. O sea, ¿estás de acuerdo que esté en la cárcel? Sí, estoy de acuerdo que esté en la cárcel. Es fraude, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que constituye un tipo de fraude. Porque pues digo, ya el de casarte, contratar actores, ya es tu macho. ¿Crees que hayas reciclado actores entre las bodas? Seguramente, güey. Yo creo que sí, ¿no? De que te hago precio por tres bodas. Sí, güey. De que voy de tu primo. Si me contratas, tres más barato. Güey, también qué culo que ningún actor... Porque los actores van a estar conviviendo con los familiares. O sea, tienen que inventar la historia. Es cierto, güey. Han de ser actores caros. O sea, baratos no han de ser los actores. Es que aquí te va otra pregunta. ¿92 mil dólares fue su ganancia o fue su ingreso? Nada más dice que fue lo que... Porque ¿cuánto invirtió para fingir tres bodas? ¿O fueron bodas muy chicas? Sí, yo también. ¿Qué tanta interacción hay en las bodas con gente que no conoces? ¿Ya en la peda? En mi caso, casi nula. Pero no, tú. ¿Pero en la peda con gente? Pero nada más bailas y es muy superficial. Pero nunca he ido a una boda china. Entonces no sabría eso. Sí, es muy diferente. A lo mejor es muy distinto. O sea, nunca he ido a una boda china. No sé qué tan grandes sean. Y que tanto la gente interactúe con la otra familia. Sí. A lo mejor es un tema de que nosotros somos una familia de Robertos. No nos llamamos con nadie. No nos tocamos. Y nadie se toca, nadie se abraza. Sí, está interesante cómo son las bodas en China. La verdad es... Gran puto. Y el próximo año. Voy a tratar de ir una boda. Voy a tratar de ir a mi mitra en una boda china. ¿A una boda china? Estaría huevo. Sí, estaría bien divertido, güey. ¿Qué pedo con lo mucho que regresamos? No sé si estaría muy divertido, pero estaría chido. Güey, yo sí jalo bien, cabrón. Jalo casarme, ¿no? Vamos para ver qué pedo. ¿Qué pedo? Contentar actores. Para sentir ese thrill. Sí, güey. Pero bueno. Tengo una pregunta, Roberto. No sé si es medio tangencial. ¿Alguna de las noticias que hemos visto en Bizarro, tú dirías de que... Verá, si me hubiera gustado intentar eso. Eh... Hay uno... A 100% como lo hicieron, no, porque salieron en Bizarro. Pero sí creo... ¿No te gustaría salir en un programa con Bizarro? Creo que podría ser una mejor iteración de ese mismo intento. ¿Sí? ¿Como, por ejemplo, robar el banco con disfraz o ese tipo de cosas? ¿O a qué te refieres? El vato, por ejemplo, que estuvo en silencio un chingo de tiempo. O sea, me dolió genuinamente que la haya cagado. Sí, güey. O sea, sí, yo le iba a ese vato de que... Güey, ya llevabas... Abandonaste a tu familia, mamón. Llevabas un chingo de tiempo. Fingiste ser mudo no sé cuántas décadas, güey. Sí, güey. Este me dolió. Este te dolió, personalmente. Estoy de acuerdo. Creo que fue una gran historia. Pero no, o sea, nunca cambiaría mi vida por alguien que ha salido en Bizarro. Ah, no, yo tampoco. No, ni cerca. Qué vergas, güey. El padre que se amarró globos. Pero méteme suficiente desesperación y... Maybe. Me empiezo a relacionar con algunos de ellos. Muy bien. Nada más que... Tú, tú, tú. Hijo de la verga. Tú ya te proyectaste con la chica. Sí, yo creo que casarme con un cenicero. Sí, un cenicero con el Julio. Todavía te acuerdas el nombre. Yuri, el de los pezones de borrador que se casó con un cenicero. Che, gente rara. Siento que Bizarro me ha dejado mucho bagaje estúpido, güey. O sea, chido. Pero ya tengo muchas conversaciones que tienen con la gente. Siento que lo más divertido. ¿Qué, güey? Sabías que una vez en India, no sé qué. A mí me pasa mucho de que yo en Bizarro una vez... Ah, sí. A Razor Random que menciona... Lo referenció con un capítulo. Me pasó un vergo. O sea, últimamente es de que como que ya tengo muchas historias de referencia a Bizarro. Que es como que puta madre. También lo interesante es que tantas historias realmente serán ciertas. O sea, yo sí creo que... Hay un porcentaje bateau. Hay un porcentaje alto. Un 10% de fake news. Yo también. Sí, un 10% se me hace un número muy razonable. Lo cual está bien. Para que la gente se quede con este recuerdo. 10% de lo que a veces mentira. Pero Héctor tiene un chequeo de fuentes impecable. Es que Héctor se encarga que ninguna noticia falsa... Illuminati.etc Yo apostaría mi vida a que Héctor jamás ha dejado que una noticia falsa se escurra. Lo que más me desespera es que luego quieres ver cómo terminó una historia y ya no encuentras... Ah, está cagantísimo. Desapareció de la nada. Sí, güey. Qué chingón. Pero bueno, vamos a la que sigue. Here we go. En una exposición de arte en Moscú, un guardia de seguridad no solo dañó una obra de arte, sino que hasta intentó comérsela. La obra llamada Escape del pez dorado consiste en una pecera de la que sobresale un pez junto a un cuadro del mar abierto, con otro pez pegado a él, haciendo la ilusión de que había saltado de la pecera hacia las olas. Pregunta, ¿los peces son reales? Este sí. Ok. En las cámaras de seguridad se puede ver cómo el guardia se detiene a observar la obra y empieza a sacudir el cuadro hasta desprender el pez dorado. En ese momento, el guardia huele el pez y lo muerde. Cuando las autoridades cuestionan al guardia, él dijo que tuvo una noche muy pesada, durmió poco y ni él entendía cómo lo hizo y por qué lo hizo. O sea, es una obra que tenía un pez saltando del cuadro. De una pecera a un cuadro. Era un pez disecado, me imagino. Pues en la historia dice que era verdad. O sea, debe estar disecado, no creo que esté vivo. Y el guardia lo agarró y se lo quiso comer. Tuvo la misma pregunta que nosotros. ¿A poco este pez es de verdad? Dije, verga, sí parece, sí parece. Lo tengo que morder. Y él se hizo bizarro. Era un turno de noche. Era un turno de noche. También eso. Eso aflecta. Igual que la historia de la planchada. ¿Qué opinas de los turnos nocturnos? O sea, ¿crees que debería haber una conversación sobre la salud mental? O no sé si salud mental sea el término correcto. Pero la sanidad mental. Sin duda. Sin duda, sin duda, sin duda. Porque pues digo, o sea, es verdad que nuestro cuerpo pues tiene un ciclo circadiano de la producción de melatonina. La relación con el sol. El dormir a diferentes horarios. Pues si te afecta definitivamente. Por más que la gente diga de que no, yo soy una persona nocturna. Que si es verdad, hay un límite. O sea, si te afecta sin duda invertir tus horarios y dormir de. Pues güey, hay una película de Nolan. La de, ¿cómo se llama? Antes de Memento, güey. La que es como un detective que está en Alaska. Que es de día todo el tiempo, güey. Es muy buena película, güey. Creo que es Robert De Niro o Al Pacino, ¿no? Uno de los dos. Y literalmente está resolviendo un crimen en Alaska. La vas a spoilear nomás para... No, no. De hecho ni me acuerdo al final. Pero como que me acuerdo que el gran problema que tenía este güey es que se estaba volviendo loco porque no anochecía. Ya. ¿Sabes? Porque estaban en un ciclo de que era de día todo el tiempo. Y el cabrón no podía dormir, güey. ¿Has estado en un lugar donde no anochece? Bueno, hemos platicado sobre la dificultad de tapar las cortinas. Digo, creo que en Islandia me pasó un poco y otro lugar al que fui. ¿En Islandia cuándo fuiste tú? ¿Qué mes? No me acuerdo. Es que yo cuando fui no anochecía. O sea, había atardeceres y amaneceres. Tardaba un chorro. Pero no anochecía. Completamente. O sea, era como una onda. El sol siempre se veía poquito y luego salía. No mames. Nunca, nunca. No, yo sí. O sea, cuando estuve en Islandia yo sí teníamos noche, pero anochecía tardísimo y amanecía súper temprano, güey. O sea, las noches eran muy cortas, güey. ¿Cuándo fui? Se hace que fuiste como un mes y medio después que yo. Sí. Ándale, como septiembre, octubre, algo así. Sí, yo fui en julio. Ándale, yo fui como final de septiembre, más o menos. ¿La película es insomnio? Insomnio, exactamente. Sí, es un trip. O sea, sí es un trip que pase eso. Claro que te afecta, güey. Y obviamente, como lo platicamos con el tema de la planchada, o sea, es verdad que el no dormir sí psicotiza. O sea, sí te produce una alteración mental. Y si es crónico el problema, o sea, si es sistemáticamente tu turno es nocturno, tu turno es nocturno, o sea, es como que se acaba afectando. Pero a ver, imagínate que ya eres un güey que quiere ser una mamá. Digo, a ver, para la gente que no sabe, Roberto pone una sonrisa tres cuartos, no, tres cuartos no, un cuarto, cuando está a punto de hacer una pregunta así como, vamos a explorar este pedo de un lado raro. Imagínate que yo soy un guardia. Yo soy un guardia de museo. Ok. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto. Roberto el guardia. Roberto el guardia. Y trabajo de día. ¿Trabajas de día? Trabajo de día. Y digo, oye... ¿Es un museo, Roberto, o dónde trabajas? Soy un guardia de museo, es un museo. Ok, es un guardia de museo. ¿Qué estudiaste, Roberto? Esto era un museo, ¿no? ¿Estudiaste o no estudiaste? Pues, abandoné la escuela. Ok, abandonaste la escuela. Muy bien, Roberto. Me gustaban los problemas y tenía como la idea de que alguien se iba a pasar de aire en el museo y yo iba a imponerme físicamente. Muy bien, Roberto. Ok. Y digo, mira, ese cuadro me llama la atención, pero como que hay algo que dentro de mí me incita a destruirlo. O sea, no me gusta que haya un pez intentando meterse al cuadro. El cuadro ya está bien sin el pez, a la verga, no lo quiero que entre, ¿no? Quiero quitar ese pez. Me llevo un año trabajando y todo lo que puedo pensar es, quiero quitar ese pez, quiero quitar ese pez, quiero quitar ese pez. Eventualmente digo, ¿sabes qué? Voy a quitar ese pez, pero no lo puedo hacer ahorita. Tengo que hacer de noche para que yo pueda tener la excusa de que tenía, estaba desvelado, insomnio, bla, 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 bla. Que me cambio el turno de la noche y arranco ese pez. ¿Qué tanto crees que eso pase? O sea, que se pueda usar como justificación. Que se instrumentalice la narrativa del turno de noche para justificar acciones desviadas. Y eso, a ver, eso pasa no solamente en el turno de noche, sino en general. A lo mejor hay ciertas limitaciones que tú te pones en tu vida diaria. Que si te vas de noche, la noche te permite ser más... La gente que sale a tomar para ligar. Sí, exactamente. Es como que, o sea, usas una excusa para sacar un comportamiento que ya estaba ahí, como embriónico, ¿no? ¿Qué tanto pase en términos de porcentajes? Sinceramente no sé. Yo creo que poco, la neta. Yo también creo que menos de lo que pensaríamos. O sea, digo, para que llegue ya a ese punto... En trabajos. Para que llegue ya a ese punto, la persona tiene que tener casi una obsesión con el tema. Pero la manera como lo estabas planteando, ¿sabes qué me hizo pensar, güey? Que ahora seguramente... Digo, para empezar, si una obra de arte despierta eso en una persona, es una gran obra de arte. Es un cumplido para el artista. Es un cumplido para el artista. Bien cabrón. Bien cabrón. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es como que si alguien dijo, no tolero ese puto pez, es de que, vergas, qué gran artista, güey. O sea, tú como artista te cagarías o dirías... No mames, la vendería a diez veces el precio, güey. Pero tú sí dirías, madres, qué bueno soy. No, dirías... Dirías, ah, güey, qué... Seguramente sí, tendría un momento automasturbatorio divertido. Sí, güey, la verga. Pero sobre todo pensando que los artistas de hoy son máquinas de lavar dinero. O sea, yo sí pensaría de que, bueno, mames, ahora mi obra de arte vale diez veces más. Un vergo más. Sí. ¿Sabes qué las... O sea, el dueño de la obra es el que se estaría regocijando. Cabrón. ¿Y el artista también? No, seguramente ya ni siquiera es el dueño. O sea, si ya está en un museo y no está en una galería, probablemente ya tiene el dueño privado. O sea, el dueño de la obra no me refiero al artista, me refiero al propietario de la obra. Sí, yo también. O sea, y es raro porque últimamente he estado como investigando ese tema de las obras de arte. Y está cabrón que es como cripto. O sea, literalmente es evasión fiscal. Cien por ciento. O sea, haz cuenta, hay obras de arte guardadas en una bodega en un puerto en Mónaco. Y hay otras obras de arte guardadas en una bodega en pinche... Hay una ciudad específica en Estados Unidos, güey, que creo que es Milwaukee o una mamá así. Y donde también están guardadas las obras de arte. Y es de que, oye, pues yo necesito tener cien millones de dólares en Estados Unidos. Y tú necesitas cien millones de dólares en Europa. Te compro un cuadro. El cuadro nunca se mueve de lugar por ser arte. No paga impuestos. Y nada más el dinero cambia en manos, ¿sabes? Y es como que, ah, pues ahora tengo guardados cien millones en tal puerto. Y la obra, pues se va evaluando con el tiempo por la especulación. Pero son simplemente mercancías especulativas para esconder capital de los impuestos, güey. Vamos a relacionar eso que estás diciendo con lo que mencionamos. No es el capítulo anterior, pero sobre el tema de... Ah, no, fue en uno de los capítulos, de hecho, que invitamos a la gente de Amazon Music a ver los capítulos exclusivos. Vayan a verlos. En el que hablamos... Y manden sus historias. En el que hablamos sobre el güey con el Sugar Mummy. Con la Sugar Mummy. Sí, con la Sugar Mummy. ¿Crees que ahora ya son mucho menos sordeados en el arte en hacer eso? Porque uno podría argumentar que antes existía... El velo. El velo y también disfrazado un poco más de la técnica que le metían a hacer ciertas obras. Hoy en día el arte moderno mucho tiene que ver con ideas, ¿no? Pegar un plátano, poner un escusado. Sí, tumbar sillas. O sea, cosas que no requieren de esa técnica artística tan refinada como antes. Pero siguen siendo obras que son muy valiosas. O sea, ¿crees que es un mismo fenómeno? Yo creo que sí está vinculado como fenómeno. Desde aquí, a la verga, olvídate del pinche cuadro. Nada más quiero que esto valga tanta lana y quiero mandar mi lana a otro lado. Para lavar dinero. Claro, lo que pasa es que ahí, o sea, no me parece tan simple de hacer ese análisis porque si es... O sea, a ver, la obra no puede ser de la nada, no puede ser algo que tú escojas que de repente vale 100 millones, ¿no? Porque tiene que tener toda esa validación social para acumular un mínimo de especulación para poder saltar al nivel de ser objeto digno de ser especulado con. ¿Pero eso no crees que pueda ser logrado con una campaña de marketing? Sin duda, se compra, o sea, tiene un costo, ¿no? O sea, por eso mismo, los compradores y vendedores de arte tienen galerías, tienen curadores, tienen especialistas que tienen pintores, pintoras, escultoras, escultores, escritores, ta, ta, ta. Entonces, es toda una cadena. Creando una cámara de eco. Es una maquila, exacto. Y luego también lo raro aquí es la gente que, dentro de esas cámaras de eco, cree que su trabajo es artístico, ¿sabes? O sea, de que no, vale madre que ahí arriba especulen con mis cuadros. Yo soy un verdadero artista. Es como que, dude, o sea, ¿sabes? Lo raro de esto sería juzgar, bueno, es que por supuesto, no es solo la técnica lo que hace que una cosa sea o no arte. Sí. O sea, porque hay, o sea, no es la técnica lo que discrimina entre, ah, es que es difícil de pintar, por lo tanto es artístico. No es así. Sí, sí, sí. Entonces, es raro porque vincularlo solo con la técnica también sería hacer un análisis atemporal, cuando hay movimientos. Hoy en día creo que no es así, pero quizá antes sí lo era, ¿no? O sea, las catedrales barrocas son tan impresionantes por el detalle que le metieron los artistas que la están diseñando. Entiendo que hoy en día sí creo que mucho menos, pero también sí creo que existen artistas accidentales que llegan ese hype y ese mames sin buscarlo, ¿no? Creo que hay algunas cosas. Por alguna eventualidad de que a lo mejor este carnal, pues a lo mejor no era uno de esos artistas que tenía ese hype, pero el hecho de que un guardia le haya robado el peso a su obra, ya lo metió en ese mame, ¿no? Como Banksy. Sí, como Banksy. Sí, exacto. O sea, porque dirías que hay mérito técnico atrás del trabajo de Banksy. O sea, en algunas cosas a lo mejor sí, pero en algunas cosas no. Es suficientemente bueno. Es lo suficientemente talkworthy. Sí. O sea, lo raro es eso, que ya no se mide tanto en la técnica intrínseca, sino, o sea, en el efecto que tiene hacia afuera. La sociedad es el canvas. O sea, esa es la diferencia. Haces algo talkworthy. O sea, es algo que despierta suficiente atención para que la gente diga, es digna de ser mirada, es digna de ser vista, es digna de ser hablada. Si es digna de ser hablada, es digna de ser expuesta. Si es digna de ser expuesta, hay mayor cantidad de deseo hacia ella que disponibilidad de ella. Entonces, pues eso ya la hace objeto especulable. O sea, no sé, o sea, creo que sí son muchos factores. Y el hecho, por ejemplo, de que los museos, digo, no sé si, me imagino que los museos están en números verdes o no. O sea, el hecho de que sean negocios los museos, ¿no argumenta a favor de que una hora sí valga lo que vale? No todos los museos están en números verdes, definitivamente no. Muchos son. Muchos son subsidiados. Sí, muchos son subsidiados. O sea, muchos son subsidiados. O sea, es raro esto porque una de las preguntas que se hace en el compás político para ver si eres izquierda, derecha, autoritario, democrático, lo que sea, es la pregunta sobre el arte debería estar subsidiada por el Estado o no. Pero podrías también argumentar que se genera una derrama económica cuando tienes un museo exitoso, ¿no? Alrededor de la zona. Bueno, los museos. Me refiero a la ciudad. No quiero cagarla con esto, pero estoy casi seguro que los museos no son rentables. O sea, el modelo de negocio de un museo no es rentable. Ni Louvre. No creo, dude. ¿Te imaginas lo que deben de costar esas obras de arte? Sí, una puta locura. No creo que la saques a puro boletaje. ¿Mala renta ese lugar? Sí. No creo que salga, güey. Sí, está raro. O sea, se me hace rarísimo que fuera rentable Louvre sin un tipo de apoyo. Es que también. De que los dueños de la obra presten la obra porque hay una exención fiscal. Es que es, te lo juro que es una categoría de la verga. Sí. De la verga. Y si es... Porque es de que te presto la Mona Lisa, pero es mía. Entonces, como te la estoy prestando para el museo, no pago impuestos sobre ella. Y es una manera de tener ese dinero en un paraíso fiscal híbrido. Y, o sea, no, es un puto asco. Y es un círculo demasiado cerrado, ¿no? Porque uno puede llegar a entender quizá los precios si vives ya en ese mismo universo en donde, bueno, estoy comprando esta obra por una puta mamada, pero te acabo de vender una obra por una puta mamada. Un outsider llega, si intentas comprar una obra de ser, dices, a la vera, ¿cómo, güey? Cuatro millones de dólares, cinco millones de dólares. ¿Cien? Sí, por un cuadro de nadie. Entiendo que los cuadros... Ah, ok, sí, sí. O sea, un cuadro verga. O sea, pinche, un riverón. Cien millones de dólares. Y, güey, está cabrón de que... Qué puta locura, güey. Es que me metí a investigar, por ejemplo, Oprah. Oprah es de las mayores compradoras de arte del mundo, güey. Oprah tiene una fortuna escondida en obras de arte, en puertos, en pinches. Aparte, está cabrón de esto, güey. ¿Qué lectura le das a eso? Es evasión fiscal. Es evasión fiscal. Es evasión fiscal pura y dura. O sea, no hay otra explicación. Me disculpen, pero aquí sí voy a hacer pinche duro a la verga. Es evasión fiscal. Así, güey. O sea, es una manera de evadir impuestos. Igual que la cripto, la neta. O sea, que la cripto, la gente tiene la fantasía de que, ah, es un sistema de confianza descentralizado. Ah, sí, 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 eventualmente podrá hacerlo. Hoy por hoy es evasión fiscal. Sí. O sea, díganle como quieran. Es una manera de lavar dinero de negocios ilícitos y no dejar trazabilidad. ¿Es evasión fiscal más riesgosa? ¿Cuál de las dos? La de Bitcoin, porque es mucho más nueva, más inestable. Pudiera ser que sí. O sea, ya podríamos hablar de que... Pero el costo de entrada es más bajo. Sí, 100%. Esa es la diferencia. Y por eso brinda más riesgo. Yo creo. Pero también por eso se vuelve piramidal. O sea, la cripto es el arte de los que no tienen tanto. Sí, bueno, que era NFTs. NFT 100%. Sí, en NFTs es donde lo veo más reflejado. ¿Sabes? Y la neta también lo que... O sea, cripto... O sea, como que... O sea, yo lo compararía más... Es un club y tiene beneficios. No, mames. El arte yo lo compararía más con los NFTs que con las criptos. Sí, totalmente. Que sí creo que hay... Es más directa la equivalencia. Sí, es más directa la equivalencia. Pero sí creo que hay una relación también... Y cripto, la neta, por más que sí es verdad, es un sistema de confianza. Creo que con regulación y buenas prácticas y control puede llegar a ser una tecnología realmente revolucionaria. O sea, ahorita la estamos viendo todavía muy fresca. O sea, hay muchas cosas que no entendemos y la verdad es que el grueso del dinero de cripto tiene que ver con o negocios no regulados o evasión fiscal o de pan o crimen directamente. Tú eres un güey que le gusta el arte, que se mete al tema del coleccionismo. ¿En dónde empieza ya el meterte seriamente? Porque tú compras cosas que son coleccionables, ¿no? Te gusta ese trip. Bueno, la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. O sea, es diferente cuando tú compras algo por su valor de uso a cuando compras algo por su valor de cambio. O sea, ya la gente... ¿Y tú por qué lo compras? Por valor de uso. Por valor de uso. O sea, tú compras cosas coleccionales para usarlas. Sí, claro. Y desgastarlas. Sí, sí, sí. O sea, yo no compro... Por ejemplo, hay mucha gente que está en el tema de coleccionismo. De hecho, platiqué con este güey, el Mad Hunter, el vato que colecciona juguetes antiguos y así. Y es bien raro porque él fue conmigo. Y la verdad es súper buen tipo. Le mando un saludo. Estuvo conmigo en la entrevista. Pero estuvo muy raro porque él fue a mi oficina y pues ahí platicábamos de los monitos que tengo y mamadas. Y yo le hablaba como que, ah, no mames, este lo mandé a pedir. Pero güey, yo lo saco de la caja, lo pozo, le hago cosas, lo dejo de la manera como me gusta. Como Fluffy. Como Fluffy. Les cuento historias. Ahí está, güey. Tú no eres tan diferente de ese carnal. Pero lo veo como una estatua. O sea, para mí es como una esculturita. Eso dice el vato de Fluffy. Y yo lo veo como unos aperuches. Pero yo no me los cojo, güey. ¿Quién sabe? Hay que ponerle un... ¿Cómo es? Los infrarrojos ahí están todos manchados. Florecente. Bueno, el caso es de que fue este güey a mi oficina y empezó de que, ah, no mames, está chingón este, de que este era un mono de Evangelio, ¿no? De que, ah, está conmigo este Eva. Y yo de que, ah, pues sí, güey. Era una morra. ¿Cómo? ¿Era una morra o no era una morra? ¿Quién? El muñeco. Ah, es que dijiste Eva. Evangelion. Ah, ya. Es de la caricatura japonesa. ¿Cómo que no las viste, güey? No, pues no sabías si era una morra o no. Bueno, de hecho sí es una morra porque se supone que tiene el espíritu de la mamá de Shinji, güey. ¿Y está chida? Es un robot gigante morado que grita y tiene dientes. Porque hay unas esculturas también que están... Ah, sí, eso está muy cabrón. Las monas chinas están bien cabrones. Pero bueno, no tengo ninguna de esas. Lo digo con muchísimo gusto. Que no tengo ninguna mona china rara, güey. Es peligroso tenerla. Sí, sí, sí. Damn, damn. Sí, bueno. Entonces el caso es que estaba... Perdón, pero si el vato de Fluffy, en lugar de que fuera Fluffy, fuera una morra así de anime muy voluptuosa. Hemos platicado sobre este tema de las muñecas inflables, güey. No, 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 pero no muñeca inflable. O sea, porque venden esculturas de animes de morras voluptuosas. Sí, las pillows. Pues no son pillows, son esculturas. Por ejemplo, es que tú no has jugado a Dark Souls el 1. Sí. Hay un personaje en Dark Souls que se hizo un mame porque al chile sí está chida la morra. Ok, ok, ok. Y es de que, órale. Y es como una diosa que hay ahí en un templo, güey. Y esa la venden. Ya. O sea, si el vato de Fluffy le hubiera estado hablando... Yo no, porque también digo, al chile, ¿para qué? Tú macha. ¿Para qué le juego al diablo? Para que espero por allá y siento también que sí ahuyentaría al género opuesto, el que entre en la oficina y vean... Una muñequita de gigante. Es decir, estaría hasta incómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Tú macha. Pero si el vato de Fluffy le estuviera hablando a una mona así en lugar de un ose peluche... Ya, es que no es tanto lo... Es que no tanto es el objeto en sí, sino la relación con el objeto. O sea, porque tener un objeto transferencial... O sea, más bien es como la relación... El hecho de contarle cosas, ponerle un nombre... Pero si estás hablando sexosamente con un ose peluche o con una mona... No, está de la verga. Eso está de la súper verga. Pero por eso, es el hablarle sexosamente. Sí, sí, sí. Sí, pero creo que lo amplifica más si es un oso de peluche. Sí, 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 sí. A diferencia de que si es una morra que está... Estoy de acuerdo. No es inocuo, no es inocuo, amplifica, pero no es el factor determinante. O sea, para mí el factor determinante no es tener un oso de peluche. Es hablarle y ponerle nombre y contarle cosas. O sea, eso para mí es de que, a la verga, está weird, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, pues hablamos de Ricardo Pérez. Ricardo Pérez tiene muñecos de Pikachu. O sea, pero eso no se me hace raro. Se me hace raro que alguien llegue a contarle sus problemas a un oso de peluche. Es más, sería raro también que llegaras a contarle tus problemas a una muñeca inflable. O a un Pikachu, ¿sabes? Estaría de la verga. Son diferentes grados de qué tan de la verga. Pero los tres están terribles. Sí, los tres estoy de acuerdo. El caso de que hablaba de la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Es que siento que muchos coleccionistas, y esto pasa con el arte, pero también pasa con monos, esculturas y mamadas. Que es de que, ah, es que lo compré y ahora vale más. ¿Sabes? Entonces, eso ya no es valor de uso, es valor de cambio. O sea, lo estás comprando como mercancía, como commodity. Porque lo estás comprando no para usarlo, no porque para ti signifique un uso, sino porque después puede valer más, dado la fluctuación del mercado. Tú no compras así. Yo no compro especulando. O sea, por eso te dije, yo los abro. O sea, hay mucha gente que compra estos monitos y los tiene, los de Star Wars, ¿sabes? De que los compran y es de que, ah, mira, tengo un Han Solo del 94. O sea, tú no lo compras así, pero tú eres la razón por la cual el precio se infla de la gente que sí los compra así, ¿no? Claro, porque hay gente que sí los abre, ¿sabes? Pero fíjate que no creo, a mí se me hace que el precio se infla más bien por la gente que no los abre. Porque, o sea, una vez que tú le das valor de uso, valen menos. Pero no los abre porque hay gente que va a valorar mucho que esté cerrado. Solo alguien que le dé valor a que esté cerrado. Pero tú, por ejemplo, si compras algo que ya está abierto, sí dirías de que, ah, prefiero abrirlo yo. Pero es que, ¿sabes qué? Ya esta gente, la que se vuelve coleccionista, ya se vuelve puramente cazar el objeto que tiende a inflacionarse. Y obviamente cuando, ay, de que, oye, güey, no mames, esta figura de Han Solo. Puta, pero, güey, está despintado un pie. Ya no vale. ¿Sabes? Y para una persona que sería, güey, siempre he querido tener un Han Solo al 84. Tiene el pie despintado. Me hable verga. La pregunta es, ¿por qué tiene el pie despintado? ¿Alguien lo chupó? ¿Dónde estuvo ese pie que se despintó? Yo pensé que alguien lo había chupado, Roberto. Tú eres más perverso que yo, güey. ¿Dónde estuvo ese pie, güey? Pues en la boca de un niño o algo, güey. Sí, puede ser chingado, Roberto. Pero bueno, vamos a la última noticia. Here we go. Tras el fallecimiento de Brandon, de 39 años. Empezó dura la nota. En paz descanso, güey. La viuda decidió hacer un funeral divertido con inflables, arte y feria de venidos. Está cool. La viuda dice que el tema de los funerales le causaba mucho dolor y no quería traumatizar a sus tres hijos, que tenían menos de 12 años. Está peor esto, güey. Así surgió el evento. Fue exitosísima en no lograr lo que se propuso, güey. Así surgió el evento con más de 500 invitados, quienes disfrutaron del evento con comida que le gustaba a Brandon. También los invitados se llevaron una bolsa de regalos en la que venían diferentes piezas de arte de Brandon y discos que eran de Brandon. La intención es que cada invitado se llevara un pedazo de Brandon. Está muy raro, güey. Está muy raro y también porque los hijos me imagino que son pequeños porque tiene 39 años. Sí, esto es muy weirdo. Menor de 12. O sea, no sé, lo que puede para ellos significar ahora las fiestas de cumpleaños va a ser algo muy distinto. Es que por eso son distintas las ceremonias. O sea, los rituales son distintos para marcar la diferencia que deberíamos de tener con el evento. O sea, si todo es una fiesta, pues no mames. No, es una fiesta. Claro, güey. Es el pedo. Es como que hay momentos donde hay que sentir el dolor. O sea, de hecho, se hace el duelo del dolor en un entierro, en un velorio, para que puedas seguir adelante. Para que dejes ese dolor ahí, para que te despidas de la persona y hagas ese proceso de, pues no mames, tu culero, que mal peor que te fuiste. En mi funeral yo voy a contratar a un vato. Eso va a ser mi testamento. Que cuando lleguen los invitados les dé una patada en los huevos a todos o en el otro lado en su defecto. Ah, ¿sí? Para que les duela. Para que realmente... Se fue Roberto. Hola, hombre. Yo creo que en tu funeral va a haber una pantalla con tu AI. Me permitiría. Diciendo, diciendo... Imagínate que yo muero antes que tú. ¿No van a saber si realmente estoy muerto? Sí, voy a subir mi... Tomen más bien esto como una despedida. Es lo último que van a saber de a mí. De aquí en adelante todos mis videos son AI. Y todos de qué vergas, pinche Roberto. Y yo voy a decir, yo sabía, güey. Ojalá que la vida me lo permita. Yo canté esa piedra en bizarro una vez. No sé, la neta no sé cuál sea mi relación con inteligencia artificial en 20 años, en 10 años. No mames, güey. Impredecible. Yo creo que es impredecible. O sea, yo sí creo que va a llegar un punto en el que me voy a arrepentir. ¿Sí? Sí. O sea, que va a asquear. No va a arrepentir, pero a asquear de... De qué puta, ¿qué hice, güey? Sí. No sé si qué hice, pero sí de ya no lo quiero seguir haciendo. Verga, güey. Yo ahorita fíjate que estoy viviendo como ese momento agridulce con redes. O sea, yo siento que ya fue demasiado. O sea, yo ya... Ya está la verga. Echa el chileo también. Sí. Pero todos, creo que todos. Pero bueno, pero bueno, sigamos con el podcast de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito funeral! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero creo que, o sea, nosotros que creamos y hacemos contenido en redes, lo experimentamos, pero también los usuarios. Sí, claro, güey. Y nosotros somos usuarios también. Desde ese punto de vista también hay un desgaste social de ya. Oye, ¿y no crees que eso también se refleje un poco como en esta pandemia de cancelaciones? Porque yo he escuchado de mucha gente que dice que, güey, ahorita, güey, por cualquier cosa te quieren funar o de que los comentarios están fuera de control. Pero ayer estaba hablando con un amigo... Pero ya está más tranqui. ¿Te parece, eh? Sí. ¿Pero para quién? Para alguien en mi posición está más tranqui. O sea, hay menos repercusiones en una funa, pero las funas son más constantes. Las funas son más comunes. Eso. Lo cual hace que cualquier persona pueda estar expuesto a una funa, a diferencia de antes que eran más escasas, que se reservaban solo para personas con plataformas, influencers, pero eran más costosos. Hoy en día... Una funa más, una menos. Ya es. Yo también siento como ese zeitgeist, o sea, como ese momento histórico de nuestra relación con las redes. Y también es raro, porque en el momento que se abusa de una herramienta, porque la funa es como una reacción alérgica... ¿De dónde salió la palabra funa? No tengo idea. ¿Funa es el memorioso, tal vez? ¿Funa es el memorioso? No sé. No tengo idea de dónde viene la palabra funa. ¿Te están funando? ¿De dónde viene esa palabra? Buen punto. A ver, Héctor. O sea, yo quizá tenga algo que ver con todo el tema de cuando alguien la acaba le ponen F. F, F, F. F era por respect y era el botón, la tecla F cuando jugabas Call of Duty. Hay una escena específica donde se muere alguien y venía F. Y venía F to pay respect. Ya. Entonces era como un acto solemne dentro de un juego de Call of Duty para... Muestra... Muestra... No, no ven nadie. Yo lo veía más como un... Vale o ver, el guato. No sabía que venía Call of Duty. Organizar actos públicos de denuncia contra organismos o personas relacionadas con actos de represión delante de su sede o domicilio. Eso es funar. Dice que es propio de Chile. Ah, la palabra funa viene de Chile. De Chile. Órale, qué interesante, güey. Buena palabra. Buena palabra. Y qué bueno que aprendemos su etimología. Entonces es como muestra indignación pública enfrente de la sede que tiene que ver con represión. Así es. Delante de su sede o domicilio. Qué raro, porque la funa se volvió el objeto de represión. O sea, si la funa originalmente era en contra del organismo que producía represión, ahora la funa mismo es la que reprime. O sea, es la que prohíbe, la que quiere callar al otro. O sea, es la que produce un tipo de censura. Sí, la amenaza de la funa produce censura. Sí. Cien por ciento. Censurando. Censurando, sí. O sea, eso es lo hipócrita. Se instrumentalizó la funa para censurar. Sí, claro. O sea, la funa que era un acto organizado en contra de la censura se volvió un acto de censura. Sí. O sea, es... Pero por eso también todo ese movimiento cae bajo su propio peso, porque eventualmente implota, güey. O sea, llega un punto en donde se empiezan a funar a sí mismos. Sí, claro. Y se genera un agujero negro. Fíjate que es un agujero negro, güey. Sí, literalmente. Porque ya no sabes exactamente qué tienes que hacer para evitarlo. Claro. Evitamos como esa... Y en el momento que todo es funable, pues ya no es funable, es funable. Fíjate que raro. Lacan decía, la represión al deseo se transforma en deseo de represión. Sí. O sea, es justo lo que pasó aquí. O sea, es como que la represión del deseo se transforma en deseo de represión, ¿no? Es como que la represión del deseo que producía las primeras manifestaciones, que eran las funas chilenas originales, de manifestarte enfrente a una institución que censuraba, se vuelve en deseo de censura. ¿Qué noticias estábamos hablando? Estábamos hablando del funeral feliz. Ah, el funeral. El funeral, el funepari. Ya. La fiesta fúnebre. Hay algo de fúnebre, ¿eh? Si tú tuvieras que diseñar tu funeral, ¿lo diseñarías o no? Diseñar mi funeral. O sea, tú eres un diseñador de experiencias. Sí, es cierto, pero siento que es algo que... Justo como que la idea de un funeral es que los demás buscan recordarte o no de una manera, ¿no? Siento que es demasiado soberbio decir... Por ejemplo, digo, qué raro mencionarlo, pero en el debate que tuve con Carlos, que Muñoz dijo de que yo en mi funeral todo el mundo me va a llevar un dólar. O sea, yo no me atrevería a decir cómo quiero que sea mi funeral, güey. O sea, más bien es como que si la gente me recuerda con cariño, pues que vayan y se reúnan mis familiares, güey. Pero yo decirles cómo quiero que sea mi fiesta de despedida, no mames. O sea, yo no me atrevería a pedirle nada a la gente a mi funeral, o sea, yo no pediría un dólar, pero sí me gustaría... ¿Por? De que si es la... O sea, si nos vamos con esa idea de que es un recordatorio hacia ti, yo así sobornaría un poquito a la gente de que, güey, acuérdate que era mejor pedo de lo que realmente era. O sea, yo normalmente no te invitaría a cenar, pero aquí, mira, te invito una cenita, güey. ¿Qué más quieres? ¿Qué te hace falta? Un cafecito. Un cafecito. Sí. O sea, yo creo que sí podría haber un... O sea, ¿ha sido a funerales que digas de que, güey, eso fue un gran funeral? No. No recuerdo ningún funeral con afecto. Sí, la verdad es que también culeras. Sí, o sea, es que no, no es para eso, güey. O sea, no es para eso. Es un gran problema de nuestra sociedad pensar que todas las experiencias tienen que ser buenas. Es un gran error, güey. Hay experiencias que tienen que ser culeras. Los que mejor la pasan en los funerales son los que menos relación tenían con el muerto. Se me hace rarísimo decir el que mejor la pasa en un funeral. Pues es que, digo, es algo completamente relativo. No significa que la pasaste cabrón, pues la pasaste mejor que la madre que perdió a su hijo, que el hijo que perdió a su padre, ¿verdad? Pero es que también, pero entonces hay justo como que el sentimiento es lo opuesto. Es como que en un funeral donde una mamá perdió un hijo, nadie la debería pasar bien. No, ella no la va a pasar bien. No, nadie debería de pasar bien. Porque la idea del ritual ahí es compartir el dolor. Pero es que el bien es relativo. La vas a pasar mejor que la mamá y en ese espectro va a estar bien. El detalle es que ya transformar, o sea, convertir el funeral en, ah, es que tengo que yo como confortar a los invitados, ¿sabes? Es como desviarlos del objetivo real de estar ahí. O sea, estás ahí para acompañar a alguien en su dolor. Sí. Y a lo mejor es de que, güey, si ya te traté tan, güey, es que probaste los sanduichitos. Vergas con los sanduichitos. Mal pedo lo de la decapitada, ¿verdad? Sí, pero vergas con los sanduichitos. Es que depende mucho de la muerte. O sea, yo creo que deberías generar, o yo voy a generar distintos escenarios. Ok. Dependiendo de mi muerte. Ok, muerte natural a los 97. Ahí sí, déjense llevar. Sí, whisky. Ahí sí vale verga. Ya me tocaba, no mames, ¿verdad? Muerte a mis 31, llorenme un vergo. O sea, Chile, no salgan de su casa. El potencial de Roberto fue desperdiciado, güey. Decirme que, güey, se nos está muy joven, güey. Sí. Pero no tanto como a los 25. O sea, ya menos. ¿25? O sea, estuvieras todo masculino que me hubieran mis 25. Ah, sí, sin duda. O un bebé o un niño de dos años. Conforme más vas creciendo. La muerte se vuelve una inevitabilidad. Más chido está tu funeral. Eso es a lo que quería llegar. No sé. Entre más viejos ustedes, mejor va a estar tu funeral. Yo, en general, quiero dejar el precedente de que hay experiencias que no deberían de ser buenas. Yo creo que. Y hay un lugar para ellos en nuestra vida. La manera de darte cuenta de qué tan chido puede o no llegar a estar tus funerales cuando le dice a alguien que no sabe que se murió tal persona, ve su reacción. Dices, no, ma, ese funeral no te la puedes pasar chido. Aquí no me vas a ver, Roberto. Yo no quiero que la gente piense un funeral en términos de chido. Pues sí, hay funerales que están chidos. O sea, hay algo bonito de hablar con la familia, de ver a gente que no has visto. Digo, entiendo que hay algo horrible que pasó, una muerte, una pérdida. Pero sí hay veces en donde dice, pues hablé con esta persona con la que tenía mucho tiempo sin hablar. Hace mucho que no estábamos reunidos todos. Qué bueno que nos vimos. Qué bueno que nos... O sea, sí hay algo bonito en un funeral. No, a ver, cuando cumple su función, me parece que la función en sí cumplida es bonito. Porque es necesaria. Pero no es algo que se pueda hablar en términos de si fue un buen funeral o un mal funeral. Pero a ver... O sea, lo que no quiero es banalizarlo así. Porque siento que esa lógica desvía a, pues, hagámoslos una fiesta, güey. No todos. Es que no todos pueden ser una fiesta. Y no para todos puede ser una fiesta. ¿Crees que algún funeral debería ser una fiesta? El mío, si me muero a mis 97 años, o sea, no diría quiero que sea una fiesta, pero no me lo tomaría mal. Con inflables. No me lo tomaría mal. O sea, es que ese es el pedo. O sea, tú inflables porque se murió el papá. Eso sí, eso sí se me hace una... Es un puto mame. Eso es atascado. Eso es atascado. Pero, porque ahí obviamente una persona... No, en mi funeral no van a ir niños. De entrada, o sea, a la verga los niños. Tienes que tener... Pero, ¿cómo, güey? Pues, bueno, es mi puto funeral. Si no, si tienes niños, no llegas a tu funeral. Si no van, pues, no hay pedo. Nadie se lo va a perder. Es como una boda que va a ser el... No niños. No niños. ¿Crees que estemos lejos de que existan funeral planners? Igual que wedding planners. Yo no creo que estemos nada lejos. Yo no creo que estemos nada lejos. Pinche idea perversa el Chile, güey. Pero sí, no estamos nada lejos. Seguramente ya existirán. Yo sí creo que depende mucho de quién murió. Obviamente, si muere un niño, no hay nada que celebrar y no debe estar nada chido de ese funeral. Sí, bueno. Pero sí creo que llega un punto en donde ya aceptas el hecho de que se va a morir. Incluso hay veces que la persona ya quiere también morirse. Sí, claro. A lo mejor tiene una enfermedad muy dolorosa. Y hay algo bonito en eso. O sea, sí hay algo bonito al final. Creo que hay palabras más adecuadas. O sea, yo lo que invitaría a la gente es que usara palabras más adecuadas para los diferentes contextos y situaciones. Pero eso sí se me hizo una mamá de tener inflado. O sea, juzgarlo en el tema de que, oye, güey, qué solemne. O qué bonito, o qué empático, o no sé, güey, qué noble, qué digno. Es muy diferente decir qué chido, qué divertido. Me la pasé con madre, ¿sabes? Es como que, ¿qué digo? A lo mejor subjetivamente. Así como de que, güey, ya quiero que cumpla años. Ya quiero que se muera este cabrudo. Ya que se muera Roberto, güey. Me dijeron que iba a estar bien. Oye, güey, ya viste Héctor, güey. Se anda cayendo en la calle. Yo creo que ya no le queda nada. ¡Berrísimas! ¡Sandwichitos! ¿Qué tal te caería un apedito? Güey, unos sandwichitos en el funeral de Héctor. Suena bien deli, güey. Pero sí, eso a mí, eso lo hace más oscuro. Mamá me sirve, esto es terrible. Eso sí está de la verdad, pero bueno. Qué mamada. No se nos mueran, aunque no controlan eso. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Sobres! ¡Sobres! Esto fue Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Una producción original de Wondery. Dirección de contenido. Sara Barrett. Producción. Carlota Aparicio. Producción ejecutiva. Jessica Radborn y Marshall Lewy. Investigación. Héctor Gómez. Grabado y editado en los Estudios Creativo en Monterrey, México.